Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este video traigo una batalla entre la paleta Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills, que aquí rápidamente les enseño los colores. Con esta paleta maquillé uno de estos dos lados, a ver, digan cuál creen que fue el lado que maquillé. Y también la competencia de esa paleta es este pequeño octeto de la marca Bisú. Sí, señores, cualquiera de estos dos párpados está maquillado con Bisú, con ese octeto y unas cuantas sombras individuales también. A ver, pero vean y ustedes díganme qué lado creen que es Anastasia y qué lado creen que es Bisú. ¿Notan diferencia? Y básicamente este video está realizado para que ustedes vean que no es necesario a veces tener productos demasiado caros para tener un resultado bonito. Por el contrario, puedes tener productos económicos y obtener casi el mismo resultado. Además, en este video les traigo extras como lo es el maquillaje general de rostro más rapidito y el tono de estos labios. Así que si quieren saber cómo es que realicé este look y con qué paleta maquillé cada ojo, continúen mirando el resto del video. Parezco anime. Muy bien, y voy a comenzar a poner primer en mi rostro. Puedes usar el que tengas en casa. Aquí te pongo mis opciones. Y luego aplicaré base. Esta es de Mary Kay y me gusta porque me deja mucha iluminación en el rostro. Haré mis cejas con este lápiz de la marca Avon. Y para empezar a trabajar con nuestros párpados usaré como base este jumbo blanco de la marca NYX y lo voy a distribuir bien en mis párpados. Tomaré el tono más claro y mate de la paleta Modern Renaissance y lo aplicaré sobre un párpado. Y después el tono vainilla de la sombra individual de Bisú y sellaré mi jumbo de NYX en el otro párpado. Vean, las dos paletas son muy similares. En mi ojo izquierdo aplicaré todo de Anastasia derecho para ustedes que están viendo en la pantalla. Pero sí, estoy aplicando esta sombra color rosa muy bajita, rosa malva en mi párpado. Y del lado derecho izquierdo para ustedes aplicaré ese tono rosita de la marca Bisú. Tomaré este tono café de la paleta de Anastasia y vean cómo es similar al tono pardo de Bisú. Aquí estoy aplicando el producto del lado de el párpado que corresponde a Anastasia Beverly Hills y lo estoy difuminando. Y ahora tomo el tono pardo y lo aplico del lado derecho que es de Bisú. Sentí que mi ojo Bisú quedó muy clarito, así que tomé este tono café del octeto número 9 y se intensificó un poco más. Ahora voy a poner en las esquinas exteriores un poquito de sombra negra en ambos párpados. El pop de color lo va a llevar en el centro y en este caso aplicaré el tono primavera en el ojo de Anastasia y combinaré estos dos, un bronceador y un iluminador de Bisú, que son estos que ven aquí, y los aplicaré del lado del ojo Bisú. Estoy combinando con una brocha, agregando, quitando y así hasta que creo que encontré mayor similitud en ambos párpados. Estoy delineando mis ojos y aplicando máscara de pestañas para después poner pestañas postizas. Vean nada más qué pestañotas. La verdad es que son sintéticas, chinas, pero me gustó mucho cómo es que se ven en los ojos. Y ahora vamos a corregir el resto de nuestro rostro. Y a veces no es necesario que uses brocha para difuminar tu base o tu corrector. Aquí lo puedes ver, estoy usando mis dedos y fue súper fácil porque estos productos son muy fáciles de trabajar con dedos. Ahora voy a sellar un poco la zona de mis ojeras con este polvo y el resto que quede en mis ojeras lo distribuyo en mi rostro, así como el poquito que quedó en la tapita. Continuamos con los ojos y simplemente voy a combinar la sombra rosa con café y la aplicaré debajo de mis pestañas inferiores. Este lado es el de Anastasia y ahora estás viendo el lado Bisú. Máscara de pestañas en nuestras pestañitas inferiores y ahora voy a broncear un poquito mi rostro. No usaré iluminador, así que voy a usar esta paletita que es blush, es iluminador en las manzanas de mis mejillas. Y como labiales estoy súper indecisa, así que les presento dos opciones. Una más nude y una un poquitito más fuerte, pero igual cabe en las tonalidades nude. Muy bien, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, entretenido y brevemente les voy a dar mis conclusiones. En este lado maquillé con Anastasia y en este lado maquillé con Bisú. Puedo decirles que el resultado me gustó mucho. Ambos ojos los veo muy similares. Me costó un poquito de trabajo encontrar una sombra parecida a la de Anastasia porque este es un poquito más champagne. Y de este lado de Bisú pude combinar estos dos iluminadores, pero uno era más amarillo y el otro era más dorado, así que fue el resultado que pude obtener. Pero a pesar de eso los veo muy parecidos. No noto mucha diferencia. Este se ve más cobre y este se ve más champagne. Les puedo decir que siento un poquito más polvosas las sombras de Anastasia. Al menos este octeto que usé de Bisú y las sombras individuales no las sentí tan polvosas como otras sombras individuales. Pero sí toda la paleta de Anastasia más polvosa. Pero eso no es malo porque me permitió difuminar mucho más rápido este lado. Con este lado de Bisú siento que demoré un poquito más. Pero vaya, no fue realmente grande la diferencia. Yo puedo decir que si tú no tienes una sombra costosa como esta de Anastasia y tienes sombras económicas como por ejemplo esta que es de la marca Bisú, no te preocupes, puedes obtener casi el mismo resultado. Además que la diferencia en precio de estas dos es abismal. Se dieron cuenta que para dar un poquito más de profundidad a la esquina externa de mi párpado, tuve que usar una sombra negra y fue esta también de Bisú porque la de Anastasia no trae sombra negra. Y quise usar la misma en ambos párpados para que no hubiera preferencia. Pero ya no olvides dejarme tu like si es que te gustó este video. También por esta parte dejo mis redes sociales para que sepas cuáles son y nos podamos seguir. Y no olvides compartir este video por tus redes y con tus contactos. Comenta, comenta. Me encantaría leer tus comentarios en la parte de abajo donde me digas qué lado prefieres más, cuál te gustó más, si ves mayor diferencia o hacia qué lado te inclinas. Y ahora sí dejo de hablar y yo te veo en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!